¡Historia de fantasmas ya! Ahora, ¿quién quiere malvaviscos? Luego pones un malvavisco sobre el chocolate, debe estar centrado, eso es crucial. Y luego pones cuidadosamente otra galleta cuadrada encima y... ¡listo! ¡Tarán! Ahora te lo comes. ¡Ah! Y al menos podrías decir disculpen. Estaba a punto de hacerlo, pero me interrumpiste. Perdón. ¡Malvaviscos ya! La siguiente cosa divertida es... ¡¿verdad o reto?! Yo reto a Applejack a hacer algo cuidadoso y ordenadamente para variar. ¿Ah, sí? Pues yo reto a Rarity a alegrarse y dejar de obsesionarse por cada detalle mínimo y sin importancia para variar. Creo que la verdad del asunto es que cierta Pony debería poner un poco más de atención a los detalles. Y yo creo que la verdad es que cierta Pony debería dejar de quejarse para que las demás puedan hacer las cosas. Ah, creo que si no es como funciona el juego, deben dar una respuesta honesta a cada pregunta o hacer lo que la otra Pony te rete a hacer. Yo te reto a ir afuera y dejar que tu preciosa Melena se arruine otra vez. ¡Sí, hazlo! ¡Son reglas! ¡Ja! ¡Bien! Muy bien. Yo reto a Applejack a que se ponga un vestido largo y muchos moños. ¡Ah! ¿Contenta? Mucho. ¿Yo participaré? Te reto a entrar al siguiente rodeo que venga el pueblo. Yo te reto a que no entres al siguiente rodeo del pueblo. Te reto a no cepillarte la melena antes de dormir. ¡Y yo te reto a cepillártela una vez! Creo que hay que tachar verdador reto y continuar. ¡Suscríbete al pueblo!